¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, bueno, no sé a quién elegir en estos momentos ¿Por qué tengo a Winston? Ah, vale, voy a... A ver, es un tanque bastante fuerte últimamente No sé si vosotros opináis lo mismo, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros de Winston De hecho, mirad esto gente Tengo... Tengo el Winston del circo, me encanta, esta skin me encanta, ¿vale? Será todo lo que vosotros queráis, yo... Pero a mí esta skin me encanta, cuando la vi y la estaban dando y digo, wow, yo quiero esta skin Yo quiero esta skin Vale, vamos a ver qué tal Porque... Porque sí, vamos a probarla, a ver qué tal Vale, un Ramatra Vale, nos estamos los dos Dando caña Ok Vale Vale Un poquito Ahí, para poder darle Ok, gracias Gracias Se lo merece, se merece el gracias Vale, se ha metido dentro Eh, tío Vete un poquito para atrás Agrúpate Vale Vale ¡Ay, ay, 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 que me creía que me caía! Vale Vale Ahí está Gracias Perdón, que no te... te había visto detrás te había visto detrás lo había visto detrás no me había dado cuenta que me estaba curando si no me hubiera estado vale mientras lo tenga que me atrasca me atrasca vale que no estoy viendo a nadie vale ahí está ah vale bueno están ahí tirándole te rompo el escudo ok vale tenemos a este vale espérate necesito irme ahí gracias hola hola bueno he hecho 9 y 2 no está mal no está mal he sacado una ulti también a ver no soy la mejor con winston porque yo he visto winston de verdad que son tío una pasada tío como haces eso vale 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 no me ha estado muerto estoy muerto estoy muerta estoy muerta es que lo estoy viendo aquí aquí te doy vale vale necesito un poquito protección ay ha dicho ay ha dicho ay y aquí sé que había una no que me la han cogido verdad me la han tocado me cago ay si detrás había mi cachis en la mano me he ido por el sitio mal no estaba buscando cura gente estaba buscando cura mmm la normal es que yo hubiera ido a donde he ido pero es que había una detrás aquí más concretamente en la escalera que podía haber llegado mejor pero bueno no pasó nada tengo que ver justamente tengo que ver lo de las curas por aquí hay mira y aquí hay otra cura si es que sé que lo puedo hacer vale así protejo también así vale necesito irme vale vale una menos espérate que me toca la ay socorrito hola pobre mercy me lanzó hola pero mira no me había dado cuenta de la skin que llevaba oye me ha gustado me ha gustado esta partida es es de mi equipo bueno hemos hecho 13 2 pero digamos que estamos un poco en la media solamente hemos muerto dos veces vale creo que aunque lo ha hecho este la skill creo que estas dos se han esforzado las dos los dos supports se han esforzado muchísimo eh y más más conmigo así que se los voy a dar a ver no he visto el le he dado sin querer muy deprisa vale ok primera partida del día por la verdad si la primera vez que juego ahora mismo vale 170 y son 175 cuantos días me quedan de lo que estoy haciendo vale 4 vale ahora voy a intentar llegar a este vale voy a intentar llegar y ya ya veremos que me gustaría el jefe final me gustaría hacerlo este es que he tenido un agosto un poco tremendo si veis si me seguís por twitter sabréis por qué así que gente me despido de todos vosotros espero que ayer disfruta tanto la partida como yo jugándola me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao un poco de todos al campo te podrás asesino y apareció que te hagan pareció que te hagan 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 metafóricamente chao 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 Gracias por ver el video.